Por la pared, miren, en Guanajuato, desde hace más de 180 años hacen eso, y hasta el día de hoy. A los muertos, sepultan en la pared. No crean que lo hacen a propósito para que queden así. Aquí hacen eso porque no hay de otra. No hay lugar para hacer panteones extensos. Vean cómo está la ciudad. O si la van a ir conociendo, van a ver que aquí hay lugares planos. La ciudad está muy accidentada, todo amontonado. Aparte, miren, en el suelo, en Guanajuato, por donde le busques, es bien rocoso para hacer fosas. Es pura piedra. ¿Qué hacen? Criptas una sobre de otra y se ahorra muchísimo espacio. Miren, a la persona muerta, o fallecida, como le quieran llamar, la meten en su batadú. Sin ponerle y sin quitarle nada, lo meten en la cripta y la gaveta la sellan. La taponean herméticamente. ¿Recuerdan cuántos años duran se portados? Seis. Seis años. La cripta está sellada. Adentro de ella, por lógica, si pueden apesar, no hay oxígeno. ¿Por dónde entra? Está taponeado. El cuerpo está encerrado ahí seis años. Ustedes saben que para que se reproduzca cualquier ser vivo, bacteria, gusano, ¿qué necesita? ¿Qué es lo más importante? Oxígeno. Adentro no lo tiene porque está sellada. Por lo tanto, el gusano o el necrófago jamás se les puede reproducir. ¿Qué pasó entonces? ¿Es tan intenso el calor de la cripta? De que en vez de que el cuerpo se pudra, ¿qué es lo más normal? De una persona muerta, que se echa a perder, en esa gente pasó lo contrario. Empezaron a desprender el líquido que contenemos en el cuerpo, a deshidratarse y llegar a quedar así. Ustedes lo saben, del cuerpo humano, ¿qué somos? Agua. Era de madera, correcto. Aparte de que lo sepultaron en la pared, recuérdalo. Cada uno fue encontrado en ataúdes parecidos o idénticos a de la China. Nunca han descubierto un cuerpo conservado en un ataúd de metal, aunque lo metan en la pared. ¿Por qué? Si el cuerpo está encerrado seis años, desprendiendo el líquido, deshidratándose, todo ese líquido al contacto con el metal, dígame con el tiempo, ¿qué te va a generar? Óxido. Óxido. Corrosión. Al cuerpo se lo va a llevar inmediatamente. Miren, nomás para que se den una idea, los panteoneros cuando sacan a los cuerpos que son sepultados en cajas de metal y abren de la atadura, el cuerpo sale hecho, bueno, valga la mala comparación, como si fueran pedazos de gelatina. La madera la vieron, pues es por océano. El cuerpo desprende el líquido, se hizo la madera, lo absorbe y lo más importante es que lo filtra. Y es más factible que el cuerpo se haya deshidratado. Para terminar, les dije al principio que mucha gente viene con la creencia, o ha vivido por años, porque les dicen que la tierra de Guanajuato los conserva, porque según tienen minerales, y yo no sé dónde sacan eso. Me imagino que algunos de ustedes han visto o se dan una idea de cómo sepultan a una persona en la tierra, ¿no? Los panteoneros cuando cavan una fosa, les estoy hablando de cualquier panteone, de donde vienen, tienen que excavar y sacar media tonelada de tierra. Esa es la medida. Para secuentar a una persona. Meten el cuerpo con el ataúd, le empiezan a aventar toda la tierra, termina. ¿Se imaginan ustedes media tonelada de tierra encima de un cuerpo? En primera, ¿qué va a pasar? Y obviamente eso nadie lo ve, ¿verdad? Tarde que temprano la caja va a colapsar. O te va a tronar. Sea de metal o sea de madera, es demasiado peso. Si la caja te tronó, prácticamente el cuerpo ya te quedó expuesto a la tierra. Llueve. La humedad, el gusano, el cuerpo se te va a podrido entretener. La tierra de Guanajuato y la tierra de ninguna parte del mundo va a hacer esto. Ellos fueron sepultados en la pared, mucho muy ajenos a la humedad. Si notaron de que todos tienen el vientre sumido, ¿no? Ellos no conservan nada interno. Por dentro, véanlos, están huecos. ¿Qué le pasó a las vísceras? A los órganos, al cerebro y hasta a la misma sangre. Es que todo eso es blando. Se evapora por ser agua. El vientre, como ya no tiene nada que lo sostenga, ¿qué hace? Desciende, cae. Y es por eso que a todos con su abdomen completamente sumido. Cuerpos deshidratados. Pero sin ser tratados. Ni preparados. Chequen esto, miren. Antes de que abandonen el recinto aquí arriba, le digo una pequeña frase. No, más bien es una pregunta. Miren, hay antes de que se duerman el día de hoy, hágansela. Y si nos ponen a reflexionar tantito, ¿cómo te gustaría? Se recuerda. Señores, jóvenes, por mi parte, es todo lo que se les tenía que mostrar. Están ustedes servidos. Se han mostrado las momias. Como se les dejó al inicio y estuvieron de acuerdo conmigo, lo que cada uno de ustedes desea cooperar por el servicio de guía, como hayan valorado la explicación de seguridad. Ya creo, ustedes pagaban por los dos días. No, pues ni muchas cosas. Miren, la salida se encuentran llevados. Si van a otro museo, es a donde la muerda. Está aquí mismo. Gracias. 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 Gracias.